Cristian Nodal nuevamente se encuentra en el centro del escándalo tras haberse tatuado el nombre de Belinda en la cara, los ojos en el pecho y otro en la mano de lo cual ha sido acreedor de cientos de críticas por parte de las redes sociales. El cantante respondió mediante su cuenta de twitter con un par de mensajes muy contundentes respecto a lo que piensa sobre las opiniones del resto del mundo. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a Soy Viral. Quería decirles que el ganador del sorteo de la camiseta de este canal lo estaremos anunciando el próximo miércoles 16 de septiembre. No olviden que para participar solo tienen que darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita de la notificación y dejar un comentario si quieres que te salude en el próximo video. A continuación saludamos a las personas que hicieron su comentario en el video anterior. Bueno y como les comentaba al principio del video, Cristian Nodal escribió en su twitter un mensaje relacionado sobre su actitud ante la vida, el cual se prestó para que sus seguidores lo interpretaran como una forma de respuesta a todas las críticas que han surgido en torno a los tatuajes que se ha realizado el cantante en honor a Belinda. Cristian hizo así referencia a la famosa canción del grupo mexicano que entre otras cosas dice, no me importa lo que piense la gente de mí. Critican todo lo que ven en mí, inventan chismes que no son ciertos, si yo no le hago daño a nadie, quién eres tú para decirme cómo vivir, me vale lo que piensen, hablen de mí. De manera similar el joven de 21 años de edad se había expresado hace unos días en una entrevista en la estación La Sabrosita de Monterrey, donde Nodal reconoció que no le gustaban todos los comentarios que hacían sobre Belinda en las redes sociales. Si la gente la conociera, se tumbara el rollo con muchas cosas que si yo me pusiera a escuchar y a leer y todo, porque si he leído poquito, no te voy a mentir, yo soy una persona que siempre checo a la persona que amo y estalqueo y todo. Y veo comentarios hermanitos que literalmente hablan de otra persona totalmente. Y ahora que la estoy conociendo y profundizando todo, digo, ¿sabes qué? ¿Cómo es algo tan bonito? Aunque nunca había pasado por algo como lo que ocurre ahora que está al lado de la estrella, dijo que está aceptando su nueva realidad. Es la mujer que yo amo y lo que digan los demás me vale M-A-D-R-E-S. Hay que decir que Christian Nodal ha sido tendencia en Twitter desde hace varios días gracias a su mediático romance con Belinda, pues para empezar la semana pasada la pareja celebró su primer mes de novios y lo hicieron a lo grande. Una romántica cena con música en vivo, sushi y detalles personalizados como platos con sus nombres y un pastel con emojis de osito panda y una ratoncita, como ellos se llaman de cariño. Lograron llamar la atención de los usuarios en las redes sociales. Fue entonces cuando vinieron los regalos costosos. Belinda le dio a su novio un brazalete de diamantes con las letras C y B, el número 4 y el símbolo de infinito. Por supuesto, Christian no se quedó atrás y para celebrarle le regaló a su novia un collar también de diamantes. Sin embargo, el festejo no terminó ahí, ya que el domingo en la madrugada fue cuando Nodal mostró en Instagram una serie de historias de cómo Belinda se había tatuado sus iniciales en el corazón que ella tenía en el tobillo, ya que como sabrán es un gesto bastante interesante, ya que la cantante reveló hace algunos años la existencia de este corazón que estaba destinado a tener dentro las iniciales del amor de su vida. ¿Puedo verlo? Ya se está borrando. Aquí está. ¿Y no es lipstick? No es lipstick, o sea, es un tatú, un tatuaje. Tengo una canción que dice, tengo tatuado un corazón en el tobillo. Y aquí está. ¿Qué letra crees que puede estar ahí? No, no tengo ni idea. Esa pregunta no tiene respuesta. Sin embargo, recordemos que lo que también llamó la atención fue la serie de tatuajes que se tatuó Christian Nodal, ya que tiene plasmados los ojos y las cejas de Belinda. Claramente, estos gestos de amor no pasaron desapercibidos para los usuarios en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde el nombre de Nodal se convirtió en tendencia durante varias horas, ya que algunos admiraban el amor entre la pareja y otros recordaban con memes de por medio a Lupillo Rivera y el tatuaje del rostro de Belinda que se había hecho en el brazo. Otros cuantos se preguntaban qué pasará con los tatuajes cuando terminen y otros destacaron lo enamorado que Nodal se encuentra de Belinda. También hubo quienes comentaron que como Christian solo se había tatuado Beli en su cara, si por razones futuras se llegan a separar, podría arreglarse el tatuaje agregando unas letras para completar la palabra Believe, que significa creer en inglés. En medio de esa gran atención mediática, Nodal ya mostró claramente su postura ante todo esto, me vale. Yo le tengo mucho amor a todo, mucho amor a todo, a cualquier detalle, desde que me levanto, o sea, se siente chingón saber que tienes otro día para poder decirle te amo a la familia, a los amigos, a todos los seres que hay, a los fans. Tres de la mañana y su videollamada me despertó, ya no es una aventura, es un nariz, antice, paciente, un camino hoy, rumbo a tu cama, a hacer lo que tu dueño nunca aprendió. Aquí abajo donde estamos los decepcionados, llorar, tomar, fumar, rogar es casi innecesario, así es tuyo, y cómo no, si se me fue mi amor, y aquí abajo donde se le sufre, no hay opciones, los digan. Chau. Chau.